Saludos y bienvenidos a todos los que nos sintonizan para ver el partido de la tarde. Me alegra contar que tenemos un cielo azul precioso y que no hay ni una nube a la vista. Reflejo exacto del ambiente que estamos viviendo en las gradas. No se le puede poner ni una pega. ¿Quién las va a poner con las condiciones que tenemos hoy? Todos estamos disfrutando lo que podría convertirse en una tarde maravillosa. A ver si todo ello se refleja en el devenir del encuentro. Un estadio imponente. Ideal para un partido de estas características. Ya tenemos la alineación. El técnico se ha decantado por 5 jugadores en el medio y solo uno arriba en punta. Bueno, pues sobre el papel parece una propuesta bastante conservadora la verdad. Pero este sistema no es tan rígido como lo era en el pasado. Así que yo tengo la sensación de que van a alternar constantemente entre un 4-5-1 sin posesión. Y un 4-3 con la pelota en los pies. Solo por tener tal cantidad de jugadores en el centro del campo no significa que el equipo vaya a quedarse esperando atrás con el único objetivo de defender. ¡Vista el árbitro y el balón en juego! ¡Vista el árbitro y el balón en juego! Decide jugar por la izquierda. La verdad es que la defensa lo tenía bien controlado en esa posición. Y ni siquiera le han concedido espacio para girarse o correr. Balón en largo. ¡Manda un pase en largo! La controla y tiene espacio. Consigue imponer su físico y acaba ganando el balón. Tienen la oportunidad de contraatacar. Balón para arriba. Consigue salir Existe el contacto y eso es falta Siempre hay cosas que te sorprenden Ahí tenemos la tarjeta amarilla Mucho cuidado Se pone en una situación complicada Puede verse perjudicado si va por ese camino Ocasión de falta Un lanzamiento directo va a ser complicado Porque hay muy poquito ángulo A ver a quien la pasa Está meditando sus opciones Busca el remate El balón vuela hacia el área Consigue evitar el centro Busca el disparo Decide sacarlo en corte Menudo disparo Se le va buscando el remate Se le va buscando el remate Sin peligro con el corte Vuelca el juego a la banda derecha Vuelca el juego a la banda derecha No lo vuela por donde parecía imposible Sin duda han estado muy inspirados Pero qué golazo Qué pedazo de gol impresionante Vaya golazo El 11 Caldas ha inaugurado el marcador Qué gran lanzamiento se ha sacado Madre mía Sabía que si ponía ahí el balón Podía hacer muchísimo daño Y así ha sido El 11 Caldas Con un golito Que le vendrá de lujo Ya se han puesto en ventaja Otro gol puede ser definitivo No deja en su empeño La pega duro Gran disparo Pero sin fuerte Se ha ido por muy poquito Muy cerquita del palo Pero en cualquier caso Me parece a mí que tiene que estar satisfecha La equidad Jugando el balón Tocan más ahora Pero aún con el marcador en contra Llegados a este punto Es que no se puede hacer otra cosa Cerrar bien todos los espacios Y no dejar al rival ni una La manda arriba Ahí está Para recuperarla Que pase Va por el gol Menuda manobra del portero La ha pegado bien La ocasión era inmejorable Sabía dónde estaba el portero Pero se la saca de cine Realiza una incursión por la derecha Estaba a ojo a vizor Roberto Ovela Menuda birria de pase Salió Va a ser saque de banda La equidad Trata de buscar esa chispa Y vuelven a iniciar la jugada desde atrás Está siendo una jugada demasiado larga quizás Suena el siluato Que marca el final del primer tiempo Estamos presenciando un partido intenso 45 minutos Con muchas acciones importantes Un solo gol en el marcador Pero mucha emoción en el campo Definitivamente no estarán muy contentos Con esta primera mitad Parecían encogidos y carentes de iniciativa En especial arriba No me sorprendiría absolutamente nada Ver algunos cambios La pelota rueda de nuevo En esta segunda mitad La equidad No debe rasgarse las vestiduras Porque aún quedan 45 minutos Pero ojo Sabe de sobra una cosa Necesita reaccionar 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 Esa es la palabra Cuanto antes además Para encarrilar las cosas Quiere jugarla rápido hacia adelante Juegan esa pelota en corto Pase a la banda izquierda ¡Qué calidad! Pase atrás El 11 Caldas Trata de crear juego Un envío profundo Que buscaba el segundo palo Me parece que es la primera vez En el partido Que intentan un pase largo Por el centro Para romper la defensa Es que hasta ahora Solo había habido juego Por las bandas Una exhibición de toque Espectáculo para la grada Balón arriba Balón arriba ¡Esta dispara! Podría haber entrado Quizá le pegó antes de tiempo y por eso la pelota se fue desviada Pero no deja de ser mala suerte ¡Gran juego de toque! ¡Ha regalado una falta! Roberto Ovely ¡Qué buen control! ¡Bol! Busca una buena jugada Y consigue recuperarla Quiere subir el ritmo Se hace con ella Al árbitro también le ha parecido falta Ahora que tiene el balón puede crear una buena ocasión Busca una buena jugada La ha dirigido de Mandiega la ocasión Ahora hay una cosa clara La defensa está mucho mejor organizada ya ¡Cambia el juego a la izquierda! ¡El once Caldas trata de crear juego! ¡Menudo repertorio tiene este chaval! Esperemos que nos acuerden de esa jugada más adelante Y se viene un cambio de jugadores El cambio la verdad no sorprende a nadie ahora Parecía que le costaba mantener el ritmo Necesita el equipo de las piernas descansadas No ha tenido suerte con esa pelota en profundidad Se le quedó corto ese balón La mirada que le ha soltado a su compañero El portero saca el largo Si no se dan prisa en atacar Se les va a acabar el partido Parece que sale de esa Han sacado esta falta Que puede ser la última ocasión del partido Sabía perfectamente a lo que se arriesgaba Amarilla ¡Magnífico despeje del portero! ¡Oportunidad de gol! Han sacado esta falta Que puede ser la última ocasión del partido Y le acaba de sacar Tarjeta amarilla La equidad Cuenta con dos hombres amonestados A por el gol Acabó la jugada como querían ¡Gol! 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 Tienen ya un colchón de dos goles de diferencia ¡Un remate de pícaro al rechace! Hombre, hay que reconocer que ha tenido suerte Ha jugado la lotería esta semana seguro Porque el balón sale rechazado Y él se echa encima para marcar Esto es lo que se llama ir y besar el santo Bueno, vaya forma de presentarse en el campo Aquí está el pitido final ¡El partido concluye! Los jugadores lo han dado todo sobre el campo Pero esta vez no ha sido suficiente A veces el fútbol es así de cruel Antes de marcharnos ¿Cuáles son tus impresiones? Yo estoy seguro de una cosa Su intención era ganar delante de su afición Pero quizás se han complicado demasiado Apenas he visto opciones, la verdad Y esto es todo por hoy Les ha hablado Carlos Martínez Gracias, Julio No, gracias a ti por invitarme Gracias, Julio 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 Gracias, Julio